¡Hola Spangliards! ¡Hola Spangliards! ¿Cómo están hoy? ¿Cómo estáis hoy? Espero que estéis bien y saludos. Espero que estéis sanos y sanas. Bueno, en este video voy a dar a mí mismo un asmr con un tipo de diferentes objetos. Voy a usar estos dos airbrushes, cada uno con un tipo de tipo de sonido y también voy a usar, este, no sé el nombre en inglés, pero creo que es algún tipo de deslizador. No sé cómo decirlo, pero sabes que estás deslizando a ti mismo. Bueno, Spangliards, en el video de hoy me voy a dar asmr a mí mismo. Para esto voy a utilizar diferentes objetos y para ello voy a utilizar dos peines diferentes, cada uno con un tipo de sonido diferente. Y también voy a utilizar este rascador que creo que hace unos sonidos bastante interesantes y bastante buenos. Bueno, y además a mí me gusta bastante utilizar este rascador. No quiero hacer esta intro mucho más larga que esto es, así que vamos a hacerlo. Bueno, no quiero hacer la intro ya mucho más larga, así que vamos a ello. Y antes de empezar el video, si queréis apoyar el canal y no estáis suscritos todavía, os recomiendo que os suscribáis. Si queréis que dejéis un like y que escribáis debajo en la cajita de comentarios que os ha parecido el video, así como también, si queréis podéis hacer vuestras donaciones en Paypal o pedir videos personalizados. And now, yes, let's do it. Y ahora sí, vamos. Y ahora sí, vamos. Y ahora sí, vamos. No, no. Y ahora sí, voy a dejar. Y ahora sí, vamos. Solo cheto para hacerlo. Solo nos vemos en el***. No, no. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?